Cuando te vi, estaba cuando te vi Ay, mi tío de color de rosa, ahí estaba cuando te vi Mira si esta vía bonita que me enamore de ti Mira si esta vía bonita que me enamore de ti Ay, mi tío de color de rosa, ahí está cuando te vi